Y ahora sí, señores, última presentación de la noche para la banda compuesta por José Guillermo Cortines y Bachaco. Primera vez juntos en este escenario. Un estilo nuevo para ti, ¿no? Un estilo nuevo, pero te aseguro que va a ser algo muy divertido. Estoy segura que sí. Primera semana de ensayos en Buscando mi Ritmo. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. Espera, 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 espera. Antes de que sigamos macheteando la canción de Kanye, vamos a saludarla. Hola, ¿qué es eso? ¿Tú quieres oír? Pues claro, eso es lo que deseo. Bueno, está súper diferente, pero en el buen sentido. O sea, está súper, súper chévere. Me encanta cuando alguien se atreve a agarrar una canción y a, como decimos en puertorriqueños, a esbaratarla completa y volverla a hacer. ¿No vuelven al coro nunca? Ya no volvemos al coro. Ok. ¿La última frase del coro no cabría al final? O sea, en vez de hacer quizás lo de la llamada. Como público sentí que no existía un coro en esa canción. Se podría dividir el coro, ¿no? Eso es lo único que yo pensé. Vamos a intentarlo así. Y Kanye sugerió algunos cambios con respecto a la canción. Algo que requiere que nosotros cortemos una parte de lo que nosotros hayamos creado, que era totalmente del grupo. Demasiada información sin tan siquiera yo poderme aprender un coro. Que te vaya mal, que es el tema que estamos haciendo, es muy, muy bueno. Ustedes van a ver.